¡Suscríbete al canal! En el tutorial de cómo construir una casa de tierra en menos de un minuto, algo así era Y este... bueno, no era en menos de un minuto, pero igual Estamos continuando la historia de donde justamente nos quedamos Y este... bueno, ahora lo que quiero hacer simplemente es una pequeña... creo que granja ¿Sí? Granja, vamos a tener animales ahí Vamos a sacrificarlos sin piedad Ah, ya, me acabo de dar cuenta que no tengo este... no tengo comida ¡Oh, no! A subir Me acabo de dar cuenta que no tengo comida Y va a oscurecer, así que vamos a meternos una jateada... ahorita Y este... ya, primero comer Carne rica, carne nutritiva Come, 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 come Come, come tu chanchito, come... Acá, cordero Estamos tipo cavernícolas Ya está Ahora sí, a dormir Dejé la puerta abierta, así que es probablemente que un zombie o algo me va a atacar Una vaca Oh, por Dios ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Una vaquita Ahí hay un creeper El famoso creeper que detonó a mi primo en el primer video Y este... y bueno, continuemos, ¿no? con el... Con la aventura A ver... No, me acostumbro a los controles todavía Ya está Ya, lo que vamos a hacer Hay que detonar ese creeper sin que nos haga daño ¡Oh! Nos hizo daño, pero... Nos ahorró tiempo Ahí está Ahí está, ya Ahora, estamos en una especie de pradera acá Un burrito, un burrito Una ovejita No, no, no hay que matar a las abejas ahorita Ya, lo que quiero es tener mi granja, pero no sé cómo captar a los animales Escuché por ahí que se podía sembrar trigo o con trigo o algo así La vaina es encontrar semillas Y si no me equivoco Una mina Una mina No, ahorita no O sí Ya, nos aventuramos a la mina A ver Con mi pica... Piedra Aventurándonos A la mina Me desprende de la historia ¿A quién le suena esa voz? A ver A ver, a ver Díganme, díganme, díganme Carbón Muy bien No veo nada No veo nada Bueno, creo que es suficiente No sé si se necesitan más, la verdad Nunca he operado con carbón Creo que es para cocinar las carnes A ver A ver Por acá, ¿qué hay? Ah, la misma payasada Ya Continuemos Continuemos No había gran cosa Encontrar ¿Se acuerdan que en el video pasado Encontramos una mina Pero Súper espectacular? ¿Se acuerdan dónde la vimos? Oh, lava Les informo que acabo 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 de perder mi casa No sé dónde estoy A ver, a ver, a ver A ver Perdonen por los lags Tengo que pegarme Hacia una especie de cañón ¿No? A ver A ver, a ver, a ver Creo que esa es la casita Creo que esa es la casita Si, si es la casita Ya la encontramos Y ahora lo que vamos a hacer Es lo siguiente, ¿no? Esa era la entrada Encontramos una mina Que era súper profunda Y dije Wow Hay que entrar por acá Pero no me aventuré Porque no tenía Las cosas necesarias A ver, a ver, a ver Buscando la minita Buscando la minita Miren, de hecho Esta parte ¿Saben qué? Este, le voy a meter Un elite bravo, ¿ya? Vamos a Vamos a hacer todo Un paseo brutal No voy a decir nada Para no aburrirlos Y este Y... A correr Un caballo Un caballo Hacemos una pausa Para meternos un Corderito Pero potente Tengo entendido Que la carne cocida Me da más Pero no sé cómo Ah, ya me acordé Sí, sí, sí Tengo que hacer Una especie de horno, ¿no? A ver Acabamos de encontrar Una mina Veamos si nos conviene Parece Parece que sí Solo parece Wow Creo que sí Ya Que sea Este Vi por aquí algo Medio marroncito Creo que le llaman hierro Esto, sí Esto es hierro, creo A ver Y tengo entendido Que el hierro Sirve solamente Para Para picar Este Cuestiones especiales Porque no todo Lo puedes hacer Con el pico de piedra Es oficial No veo nada Ya está Ya cogí todo Lo que había Creo Luego metemos Antorchas ahí Para que se pueda ver algo Y Continuamos por acá Vi un hueco acá Vamos a ver A dónde nos lleva Ya Para acordarnos De que acá Es este Vamos a poner Una puerta Ya Ya Es una puerta En medio Ah, esa es la salida Pues Wow Esta mina está Espectacular Siento que Ya no vamos a poder regresar ¿Qué es eso? ¿Qué se movió ahí? Muchachos No veo nada A ver, a ver ¿Qué tenemos? Tenemos palo Ah, ya Creo, creo, creo Que podemos hacer Antorchas Creo Acá está 4 4 4 4 Ya Ahora Esto No, es inventario Esto Con Una puerta Y le metemos un torch Acá Wow Esto Está que se desmorona Creo ¿Qué suena? Por acá Ah La arañita Claro Yo selecciono Solamente yo selecciono Cuero Para poder Destruir algo A ver Sigamos por acá Oh, por Dios Lava Estamos Muy abajo Creo yo Se puede ir más abajo A ver Ni siquiera me acuerdo Cómo salir A ver Hemos encontrado Un buen lugar Pero ¿Saben qué? Quiero verlo Quiero verlo con Con este Perdonen por eso Quiero verlo con Con tranquilidad Así que Wow Más abajo Wow A ver Acá Otra puerta Ah Acá Ya Puerta Ya Obviamente por acá No podemos salir Así que Muchachos Creo que lo vamos a dejar Hasta acá Si No sé cuánto tiempo Ha pasado Creo que 10 minutos No más Pero Si Me gusta Quiero explorar También a fondo Y ese va a ser Creo que el próximo capítulo Vamos a encontrar Una mina espectacular Y Y ya pues Dale like Si te gustó el video Por favor Suscríbete Comparte Estaré leyendo comentarios Cualquier sugerencia Cualquier comentario Por favor No dudes en dejarlo ahí Y activa la campanita De notificaciones Para Para que no te pierdas Ninguno de estos videos Bueno Vamos a continuar esto Y si Hay aceptación Por parte de ustedes Lo voy a subir Prácticamente diario Muchachos Nos vemos Muchísimas gracias a todos Nos vemos Como nos vemos Chau 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 anto